Música Con papel, pues sea, primero que nada, esta de las muchas que hemos tenido estas pláticas a beneficio, ¿no? Quiero primero que nada agradecerte, pero sí manifestarle que este trabajo que se va a llevar a cabo, y más, primero Dios, como lo tenemos pensado, pues va a ser gracias al esfuerzo de los que están aquí con nosotros también, que estamos representando al municipio de Llanan, a los compañeros de Cabildo, a los sindicatos municipales, regidores y regidoras, a la profesora Lina, compañeros de las diferentes áreas que nos acompañan. Este es un trabajo que estamos haciendo y que principalmente, más allá de las campañas, la necesidad y la urgencia de beneficiar a los alladenes. Quiero manifestarle que nosotros, como muchas comunidades nos reciben con los brazos abiertos como es acá, creamos lo que para nosotros es un impulso y una motivación para poder sacar adelante los trabajos que no son fáciles, y que aparte no nos dejaron las cosas tan fáciles. Entonces, este inicio de obra, que se gestionó o se está gestionando por medio del regidor Emilio, pues van a ser parte de las muchas acciones, de las muchas obras que vamos a hacer. También quiero hacer aquí público, hacer el compromiso, ahorita veníamos llegando, y con todo el respeto para los amigos y vecinos de aquí de Colorín, a los cuales también saludo, pues es lamentable ver esta situación que tiene este parque. Yo como se ve, es un área muy grande, es un área bonita, que aparentemente le falta su manita de gato, pero pues bueno, aquí el día de mañana, si no se atiende, se empieza a hacer un terreno baldío, y empiezan los animales, los alacranes, las víboras, no sé lo que por aquí amunde, que pongan peligro a los niños. Y quiero ahorita mismo hacer un pronunciamiento en nombre de los compañeros de Carito, de que instruimos a nuestro director de obras, que venga a darse una vuelta, un levantamiento de un proyecto como pudiéramos llevarlo a cabo. Primero que nada, pues, para resguardar bien este parquecito y posteriormente habilitarlo. Entonces, parte de eso también queremos hacer el compromiso, y precisamente, más allá de que estaba, bueno, el sol en aquella parte, también queríamos estar aquí en esta área para que también fuéramos testigos, compañeros vecinos que nos acompañan de aquí de Colorín, y que también vamos a echarle ganas para poner nuestro gallito de arena para este, para este, este predio, pues, este lugar, este espacio público, pero queremos hacer dignos para los niños, precisamente, no poner la arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!